... Buenas noches, ya está en el estudio Elisa Carrió, con ella vamos a hablar de la política, del gobierno, de la oposición. Esta semana también están anunciados muchos cortes, muchos piquetes, como consecuencia de ese sistema de cooperativas y de subsidios que el gobierno anunció, pero que se están instrumentando solamente a través de intendentes y de dirigentes ligados al kirchnerismo, según anuncian los piqueteros anti-kirchneristas. Con esto vamos a hacer una mesa con Néstor Pitrola y con el diputado Héctor Flores, que fue, participó de movimientos piqueteros, hoy es diputado de la coalición cívica. También está llegando, todavía no ha llegado el estudio, el exjefe de gabinete Alberto Fernández. Entonces, empezamos ya con Elisa Carrió. Lilita, una primera pregunta es, ¿qué le parece este clima de efervescencia que está viviendo el país? ¿Está tan mal la Argentina? Tres cosas. Me parece que la violencia y la soberbia han generado odio. Entonces, este es un clima donde por lo menos un porcentaje importante de la población siente un rechazo casi ya a la altura de los sentimientos, no solo de la crítica, ¿no? De la crítica política. En segundo lugar, creo que esto está siendo acicateado por el gobierno y su violencia y su prepotencia y su atropello, y por otro lado, por grupos que quieren conspirar. Entonces, en esta situación, el panorama, yo lo veo, yo no viví, digo, el 75 era muy jovencita, tenía 16 o 17 años, pero sí viví el 2001. Digo, no el 2001 no por el tema financiero, ¿no? Sino los climas, los ambientes, cómo se incentivaban, los coups d'etat, como llaman los franceses, las peleas de facciones al interior del pueblo POPJ, y esto es muy parecido. Entonces, yo digo, es un niño que está naciendo, un pueblo que quiere salir, pero que al mismo tiempo tiene un doble cordón al cuello, Kirchner y Dual. Y uno va a todos los lugares, digo, vengo del interior de Entre Ríos, teniendo que explicar a los productores no vengan a Buenos Aires. Digo, porque en esta situación... ¿Por qué usted le pide que no vayan? Porque esto es una emboscada, todos lo sabemos, piquetes de todos lados, hay grupos, incluso piqueteros kirchneristas armados, digo, la situación es compleja. Entonces hay que desarticular, hay que tratar de no confrontar entre argentinos, porque la situación es ciertamente, objetivamente muy difícil. Por eso nosotros presentamos el brief ante las embajadas, planteando ya toda la cuestión en términos de la Carta Democrática de la OEA, porque me parece que acá se está degradando la democracia a niveles donde es imposible la convivencia, donde también hay grupos conspirativos. Entonces todo confluye de una manera y hay una enorme confusión en la sociedad y creo que el odio no ayuda porque genera más confusión. Y lo bueno es saber que de acá tenemos que salir con inteligencia y con 100 años de democracia, de república y de estabilidad, y que la otra opción es caer en la inestabilidad política permanente durante 50 años más. Usted hablaba recién de que hay grupos oficialistas armados, ¿le consta que están armados? Sí, 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 me consta. El miércoles va a haber, está anunciado, que van a haber muchos piquetes, sobre todo de sectores no kirchneristas, que reclaman por este sistema de subsidios que lo entregan intendentes. ¿Usted cree que esos piquetes tienen alguna razón? La verdad es que cuando un gobierno selecciona arbitrariamente, que esta es la focalización arbitraria y manipuladora, hay una pelea al interior del propio repaso entre la pobreza. Lo mismo está pasando con el ingreso ciudadano este, que hay que decirlo, no se puede implementar sino después de 5 o 6 meses, porque un registro serio lleva a eso. Y entonces creo que lo que pueden intentar es darle a 5 o 6, con lo cual van a tener la reacción de los otros. Lo mismo en cooperativas. Están creando un clima de disociación social y de ruptura de las solidaridades primarias muy, muy grave. Ahí está la reforma política, que a lo mejor usted la tiene que tratar, usted es diputada electa, así que asume el 10 de diciembre. No se sabe todavía cómo, si va a llegar al 10 de diciembre o se va a aprobar antes. ¿Usted cree que esta reforma está hecha para Kirchner? Está hecha para Kirchner, pero siempre puede terminar siendo una trampa para quien la pone, porque en general cuando los hombres eligen un instrumento en su beneficio, después se vuelve un boomerang. Así que creo que nosotros vamos a plantear, en esto hay acuerdo con el radicalismo y con el socialismo, un primer artículo de la reforma, que es la reforma social con el ingreso ciudadano, pero bien hecho de manera no clientelista, y un segundo artículo, a partir del segundo artículo una propuesta alternativa, y vamos a votar todos en contra del proyecto de reforma política del gobierno. Digo, aceptando algunas cosas que están bien, como internas abiertas, descalificando otras como los pisos que requieren los partidos y las afiliaciones, y teniendo solamente en cuenta la cantidad de votos. Creo que en estos días vamos a hacer una conferencia con el presidente del socialismo, el presidente del radicalismo, y yo como presidente de la coalición cívica, el horario y la fecha está pendiente de este juicio que yo tengo con Duvalde, pero termino las audiencias y hacemos la conferencia. ¿Juicio que tiene mañana? Juicio que empieza mañana. ¿Usted cree que va a ser condenada? La verdad que no me preocupa el resultado del juicio, sino que me parece que es una gran oportunidad. El señor Duvalde me ha demandado, porque yo lo hice responsable político del crecimiento y desarrollo de la droga en el país y en la provincia de Buenos Aires. Creo que tengo que probar. La verdad que es la última de las 25 querellas criminales que me hicieron desde Menem a la fecha, en todos los gobiernos, por todos los actores. Me parece bien que si ahora el juicio, porque si no yo asumía y iba a renunciar, como lo hice en el otro juicio, para no tener fueros. Y me voy a ratificar de todo lo que dije, voy a ejercer mi defensa, pero nunca me voy a desvecir de lo que dije, porque los muertos de hoy en las villas y los muertos de hoy por inseguridad tienen como consecuencia una responsabilidad política anterior ineludible de no haber hecho nada cuando la droga avanzaba, y hoy, como dijo el juez Fay, llueve la droga sobre la Argentina. Volviendo a la reforma política, pareciera que hay en la oposición, tal vez no en el acuerdo cívico, pero en la oposición incluido el peronismo disidente, algunas disidencias con respecto de la reforma política. A algunos les gusta una cosa, a otros no les gusta otra. Se votarán en particular si llegara a ganar. Nosotros ojalá podamos concretar el rechazo y la votación de la propuesta que vamos a consensuar entre varios bloques opositorios. Lo que no entiendo es, si van a rechazar, ¿ustedes no van a presentar un proyecto alternativo o sí? Sí, sí, nosotros sí. Que no incluye, digamos, y por lo tanto incluye el rechazo total al proyecto de hoy. Sí, sí, en eso hay coincidencia. ¿Cómo está su relación entonces dentro del acuerdo cívico con Cobos, con Biner? Miren, nosotros tenemos relación con los partidos y la relación con los partidos es excelente. Ustedes saben que mi relación con Justiniani, que además fue candidato a presidente nuestro, es excelente desde siempre, más de 14 años. Y obviamente la relación con Morales como presidente del Partido Radical, que es el presidente del Partido Radical, es excelente. Terminamos de hablar, ayer hablamos con Justiniani, así que lo importante es la relación institucional. Y la relación institucional es perfecta. ¿Y las personales? Las personales no forman parte de lo que deba traducirse en política. Hoy lo que se traduce en política son los acuerdos legislativos, son las buenas relaciones institucionales. Lo demás es una cuestión que a mí por lo pronto no me interesa. Primero tengo que... Me preocupa mucho más la situación nacional de la Argentina y donde vamos. Yo digo que estamos yendo y creo que en este momento hay que tener mucho cuidado con dos cosas. Primero con no darse cuenta. Porque nosotros como argentinos tenemos una culpa política, que es no darnos cuenta nunca de lo que pasa. Y entonces todo sobreviene como catástrofe. La segunda, tener cuidado con la falsa conciencia. La falsa conciencia es de los... A ver, para poner un ejemplo de la falsa conciencia, es cuando el 80% de la sociedad argentina quería que vuelva Cavallo para que resuelva el problema del modelo que Cavallo había ideado. Y fue el desastre. Y ahora veo muchos grupos empresariales que están jugando a que vuelva Dualde como autor de este modelo que llevó a Kirchner para que solucione el modelo y también va a ser un desastre. Entonces creo que la Argentina, como decía Jasper, que trató tanto la culpa alemana, debe los argentinos, todos nosotros que tenemos culpa política. No tenemos culpa criminal, no tenemos a lo mejor culpa moral individual. Tenemos que reflexionar profundamente si queremos que nuestros hijos vivan en un país inestable y con mafias, o si queremos iniciar el duro camino de una democracia en serio, de una república en serio y de un país libre. Y esa decisión no le compete solo a la clase política, sino a cada uno de nosotros como ciudadanos, que nuestra gran complicidad fue dejar hacer, dejar pasar. El roban pero hacen. Y así terminamos. Hoy se mueren los hijos de clase media, se mueren los chicos por la droga de nueve años, hoy podemos entrar a ser Colombia, hoy ya el dinero de la droga financia las campañas políticas, y me parece que es hora de decidir, porque también para nosotros como Argentina es tiempo de descuento. Gracias, comisitita. No, al contrario. Una pausa. Gracias, comisitita.